Puedo morir de amor si no está al lado mío No sirven mis latidos, fallan mis sentidos Cuando no estoy juntos, te puedo enloquecer Y si mis labios no rozan tus labios Y si mi piel no rosa tu piel Su bello rostro angelical es sobrenatural Puedo morir de amor si no está al lado mío No sirven mis latidos, fallan mis sentidos Cuando no estoy juntos, te puedo enloquecer Y si mis labios no rozan tus labios Y si mi piel no rosa tu piel Su bello rostro angelical es sobrenatural Y si mis labios no rozan tus labios Y si mi piel no rosa tu piel Su bello rostro angelical es sobrenatural Porque has sido tú, solo has sido tú La que con su vida me ha dado luz Su forma de mirar Su forma de amar la hace especial Porque has sido tú, solo has sido tú La que con su vida me ha dado luz Su forma de mirar Su forma de amar la hace especial A pesar de lo que vivimos Estar sin ti, se me hace tan difícil Es que no dejo de pensar Si tú no estás, mi corazón muere de amor Y ya no puedo estar sin ti Me falta el aire si no estás aquí Y ya no puedo estar sin ti Me falta el aire si no estás aquí Porque has sido tú, solo has sido tú La que con su vida me ha dado luz Su forma de mirar, su forma de amar la hace especial Porque has sido tú, solo has sido tú La que con su vida me ha dado luz Su forma de mirar, su forma de amar la hace especial Sobrenatural La que con su vida me ha dado luz